Perdón, escúchame, me dejaste hablar, me dejaste hablar, me dejaste hablar, me dejaste hablar o hablamos yo. Atención porque Alfredo Casero se cruzó en el programa de Mirta con Baby Chocopar y se dijeron de todo, hasta Mirta tuvo que pedir, por favor Alfredo, bajá un cambio. Pero todo eso pasó. ¿Qué es eso? Y la pregunta que podemos hacernos es ¿qué es hoy el peronismo? Es un montón de cosas que se van acomodando con forma de bien aliento, o vamos a creer que Néstor y Cristina eran de izquierda cuando estaban instalados en Santa Cruz. ¿Qué tienen de izquierda? Yo no poteaba, poteaba todo, por poco los periodistas me mataban por decirle eso, ahora todo el mundo lo da por sentado. Pero Alfredo, me parece que no has escuchado muchas cosas que se han dicho en los últimos años, los periodistas hemos señalado muy bien, hemos parido al kirchnerismo mucho de nosotros. Te voy a decir algo para mí, si hoy Cristina está como está, y esto está como está, es gracias a la nata para abajo y para arriba, a un montón de periodistas que hay. Hay miles de personas que a eso que vos decís, en este momento están contestando. No entiendo qué... Hay miles de personas que saben el daño que hizo el periodismo y lo bueno que hizo el periodismo, quién hizo bien y quién hizo mal, la gente lo sabe ya. Por eso te digo, no es que yo tengo que decirle o le digo a la gente, yo lo veo de esa manera. Las generalizaciones son dañinas y son inconducentes, son dañinas y son inconducentes, las generalizaciones sí. Las generalizaciones sí. Por ejemplo, poner a un tipo desde... Una interrupción, además. A ver, déjame terminar el concepto, por favor. Déjame un segundito, un segundito que debo, 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 esa es la locución. Todo un periodismo que miró hacia otro lado cuando se decía que este tipo era la porquería que era y no vio que estaba diciendo seis meses antes que Cristina de Kirchner... O mejor dicho, nadie había explicado mejor la muerte de Nisman que Alberto Fernández, para los seis meses después, ser el que aplaudía prácticamente a esta gran estadista. Nosotros vivimos eso de otro lado. El periodismo que habla el periodismo... Me parece que te has perdido una parte de la cosa. Porque yo he visto montones de cosas de archivo, de Alberto, desfenestrando al kirchnerismo, a Cristina, a este y al otro en la campaña. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso. Pero se expuso eso. Y vos escuchaste a los periodistas diciendo que iba... La verdad tenía mucho de Mandela, era una gran persona, no iba a ser utilizada. No, 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 no. No hay que decirle a todos los periodistas. Disculpenme. No hay que decirle a todos los periodistas. No hay que decirle a todos los periodistas. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién es? A ti me gustó. Hay miles de personas que te contestan ahora por de su casa. Dejemos hablar a la dueña de casa. Me gustaría hablar de la actualidad. ¿Qué le parece? Bueno, él es... Pero puedo decir una cosita, voy a noble. Perdón, perdón. No, simplemente voy a hablar por los compañeros periodistas. Y por mí, siendo un egocéntrico, pero por mí somos 40 que soportamos censura. Yo, 40 teatros rotos me echaron de canales. Previsiones. Previsiones. Carpetazos. Críticas. De noctaciones. De todo. De desinformación. De carteles en la calle donde escupían. No, y que me ahorcaban en Río Turbio. Bueno. Escupían. Digo, no todos somos iguales. No todos tenemos un sobre de cartas en casa. Todos vivimos en otro laburo. Bueno, lo tenés en casa, pero vos me vas a negar de que trabajan por pauta, que trabajan por pauta. No, yo no. Pero vos saliste en la tele diciéndolo adelante de lo de Manufantino. Pero vos escuchaste todo. Perdón. Yo lo sentí a usted, pero es eso. No me gritées. No, pero me dejás hablar o hablamos sobre. No, no. Yo estoy diciendo nada más porque si no arrancan. Vamos a patear todo para un lado, yo los escucho, pero... ¿Me escuchás ahora? El peronismo solamente, el periodista no. Vos viste el TikTok. En lo de Fantino contaron una parte. Yo la pasé en mi programa. Yo a Fantino le dije, me llamó Larreta para ofrecerme 120 mil pesos por mes. Me dijo Fantino, papi, ¿estás en el aire? Sí, claro, sé que estoy en el aire. Y no los acepté. Y lo conté al otro día en televisión. ¿Quién te pagaba eso? Larreta. Si yo durante tanto tiempo no agarré un mango de nadie, me banqué todas las ofrendas del kirchnerismo. Yo me banqué. Yo nunca cobré un solo sope. Pero no es un concurso. Me hicieron mierda, me destrozaron por todos lados. Pero yo no soy ningún corrupto, ni soy ninguna entreguita, ni escuché a Kirchner, ni la pauta. Nada, nada, nada. Entonces no hay pauta, no viven de pauta. Yo soy el que menos gana en América, ¿sabés qué? Vendo mis publicidades. Bueno, está bien. Me parece que está muy bien. Es lo único que voy a pelear. Entonces, no somos todos iguales. Entonces, no es así. A ver, Alfredo, no entiendo algo que estás diciendo. Vos decís que el periodismo lo apoyó Alberto, nunca comunicó nadie a Alberto. El periodismo dice lo que quiere otro que le diga. Espera, el periodismo, el periodismo por un concepto, no existe. El periodismo no existe. Hay periodistas y periodistas. Hay de todo. Sí, claro. Como hay sindicalistas y sindicalistas, como hay políticos y políticos. Yo me pedí en su momento que se colegiaran, porque es lo mismo. No, la colegiación es el principio de la... A ver, ¿qué querés? ¿Querés volver al carnet de periodistas, que era el que estaba en los milicos? ¿Sabés para qué estaba el carnet de periodistas? Para saber quién era periodista y quién no. ¿Y quién es periodista y quién no? La libertad de expresión no admite la matriculación de los periodistas. Yo, por ejemplo, creo que escribí 10 años en La Razón. Permítame. Yo escribí 10 años en La Razón. Una columna que era importante los días viernes. Era muy linda. Era bárbara. Pero efectivamente también porque La Razón era un... Escribí en un montón de lados. Escribí en un montón de lados. Yo nunca fui de periodista. Porque para periodista necesitabas tener un montón de acreditaciones morales y también... Para escribir y expresarte en los medios. Y por eso los periodistas rechazamos la matriculación. Rechazamos... Viste que ahora el gobierno había pedido... Mi ley había pedido... Menos mal que pasa. Entonces podés dejar entrar a un quirófano a operar a tu hijo a la doctora Rímolo. Podés llamar a la doctora Rímola. Sí lo comparo. Porque es un desastre. Una cosa que hace... Escúchame, escúchame. Una cosa que hace el periodismo... Me voy a pedir algo. Una sola mala cosa que hace el periodismo termina con la realidad de las personas. El daño que le hicieron fue muy grande. Hasta hoy por hoy. A la gente. A la gente mayor. A la gente y a la gente mayor. Hágame este programa. Sí, lo podemos charlar si quieren. Escúchame. Perdóneme, señora. Hágame este programa fácil, por favor. Perdón, perdón. Es que si no me... Está bien, perdón. No se exaltan porque no se... Sí, sí, está bien, tienes razón. La exaltación no sirve para la provocación. No, no es ejercicio... Sí, se exaltan. No es ejercicio de provocaciones. No permitir que se abran y digan... ¡Ay, Fabiola le pegaba con una cinta amarilla! Sí, sabíamos todo que esa porquería de gente iba a ser así. O sea, sabíamos todo que iba a ser así. ¿Y ahora qué? ¿Van a seguir hablando? El periodismo... Alfredo, al presidente de la nación, este ex presidente, mandato cumplido, que te puede gustar, no gustar y que termina de esta manera pavorosa, lo eligió este país. Lo eligió el voto popular, te guste o no. El voto popular es manejado por la media desde toda la vida. Él lo sabe, él es un analista, usted es un analista. Estoy hablando del Maxwell, del Krupp, de los alemanes. ¿Puedo decir algo? Sí. A ver, déjelo hablar. Si el voto popular fuera manejado por el periodismo, no hubiera ganado Milley. Milley gana esta elección porque abajo la gente sabía que la estaban estafando y encuentra una esperanza. Y se aferra a esta esperanza porque ya no quiere creer más en lo que lo vienen robando durante tanto tiempo. Hay un momento en lo que los medios de comunicación no penetran a la gente casero. Ahí es donde gana Milley. Milley gana porque dejan de creer en los medios de comunicación los periodistas. Bueno, porque él transmite distinto. Él lo crea en los medios de comunicación. Él transmite distinto, transmite. Una esperanza es algo nuevo y lo que plantea es un plan económico. Pero yo te pregunto, Casero, vos crees... Vamos de acá para adelante. No digo, pero vos crees que realmente un chico de la villa que lo votó con cariño y que lo sigue sosteniendo a Milley, lo votó por su plan económico o no, lo votó porque era su última esperanza. Entonces, el periodismo puede llegar a decirte muchas cosas. Pero como decía recién Babi, Milley empieza por el periodismo. Milley empieza a ser un panelista y después empiezan a levantarlo de él y la gente compra un proyecto y lo sigue, y lo sigue aún mismo, ahora mismo. A mí me da mucha gracia porque... La gente joven, eh, la gente joven. La gente joven le echó la culpa al periodismo. Néstor le echó la culpa al periodismo. Milley le echó la culpa al periodismo. No, Tamara Pettinato le echó la culpa al periodismo. ¿Cuál es la verdad? No sabía que éramos tan periodistas. Yo también, yo también. Bueno. A ver.